Música Los habitantes del barrio Perlas de Helena realizaron una queja, pues desde hace un año realizaron petición a la empresa Dispac y esta no ha sido resuelta aún El barrio Las Perlas de Helena está ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Pacurita Sus habitantes denuncian haber buscado a la empresa Dispac para que les instalara los postes de energía ya que este es un barrio nuevo y todavía no han recibido respuesta Venimos presentando una problemática de energía Es un barrio fundado hace aproximadamente 5 años Hay 156 habitantes, 50 casas El 15 de septiembre del 2015 se le hizo la petición muy formalmente a Dispac para que por favor subieran a colocar los postes para mejorar el servicio de la energía porque en estos momentos contamos con una energía artesanal tirada por la misma comunidad Se les explicó, se les explicó al gerente de Dispac que se presentaban problemas internos También a nivel de comunidad Hay varias personas que se han aprovechado de esto y le venden energía a los nuevos que van llegando Y el que no les paga, pues simplemente no se puede pegar Se han presentado muchos roces por esto Y la energía es muy deficiente Hay personas que apenas alcanzan a alumbrar con los bombillos A ellos se les explicó que los jóvenes que están estudiando en las horas de la tarde llegan ya casi en la noche y está la problemática por falta de alumbrado público Que se nos presentan muchos casos de culebras Y pues todo esto era una problemática y que teníamos derecho a legalizar lo de la energía Se reunieron con nosotros Se hizo una reunión donde estuvo el personero encargado en ese tiempo, Emerson Y quedaron de darle solución Firmamos un convenio en Dispac Donde ellos entraban a trabajar y nosotros nos comprometíamos a no hacer mora Pero no ha pasado nada El 11 de julio del 2016 Volví, se le hizo muy comediamente la solicitud a Dispac Sobre la energía Este es el momento en que no hemos obtenido respuesta Y de todo esto se le ha pasado copia Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo Los habitantes de este sector de la ciudad Sienten que les están violando un derecho Y piden a la empresa Dispac que cumpla con los acuerdos pactados Pues a la entidad que se ponga la mano en el corazón Y que por favor suban Pues mirar a ver cómo entran a trabajar Porque es que tienen a toda una comunidad perjudicada El día de la reunión del 11 de septiembre Con el personero delegado Se le dijo a los de Dispac que se les hacía responsable De algún incendio De que alguien lo picara una culebra De pronto un enfermo Porque igual para salir en la oscuridad Es muy difícil El acceso Yo le hago un llamado A las entidades como son la Personería Procuraduría, Defensoría del Pueblo A Dispac De que por favor Porque si no nosotros pensamos interponer quejas A entes Más a como quejarnos a Bogotá Porque es que nos están faltando un derecho Y nos sentimos altamente perjudicados Son 156 personas las que se ven afectadas por este hecho De estas, 86 son jóvenes y niños Con imponente desfile y ofrendas a los ancianitos de Quibdó La institución educativa IFM Celebró el Día de la Niña María El 8 de septiembre es el Día Clásico de la Niña María En la Escuela Anés Aliefense Realizaron una serie de actividades alusivas a esta fecha El 8 de septiembre para nosotros Es la fiesta institucional de la Niña María En la cual toda la comunidad está en esta actividad Dentro de ella para este año Decidimos debido a una situación que vimos De una abuelita abandonada Le sugirimos a los papás A las niñas Que qué rico colaborar con el ancianato Las niñas y los papás Nos colaboraron incondicional Como lo pueden ver en las imágenes Ellas trajeron pañales Trajeron implementos de aseo Toallas Y muchos artículos que se les dieron a los ancianitos Y fuera de eso También alimentos Varias cajas se entregaron de alimentos Fue algo muy importante Porque fue una forma de colaborar con los abuelitos Como ellas mismas los llaman Incluso querían ir hasta allá a entregarlo Pero ya desplazar tanta niña es muy difícil Pero ellas felices Y los papás La generosidad pues fue incondicional También se realizó un recorrido con las niñas Que recibieron la comunión por primera vez También se celebró lo que es las primeras comuniones Salimos con la banda Por toda la primera Hasta la catedral Luego de allá volvimos de nuevo acá Se hizo una recepción para las niñas de primera comunión Los papás salieron felices Estos fueron otros hechos que hicieron noticia aquí en CNC Debido a la ola de violencia que se está viviendo en Quibdó El gobernador del Chocó Joan Carlos Alberto Palacios Aseguró que si se debe militarizar esta capital Se hará Con el fin de brindarle seguridad a los ciudadanos Eso lo vamos a hacer Nosotros ya se han trabajado conjuntamente Policía Nacional, Ejército En aras de que nosotros podamos darle la tranquilidad Aquí a los habitantes de Quibdó Ayer me reuní con el comercio Conjuntamente con la alcaldía, procuraduría Y les manifestaba muy claramente A los coroneles que se encontraban allí Que nosotros teníamos que dar una respuesta efectiva A la gente, que la gente se sienta tranquila Y eso lo vamos a hacer Nosotros somos más No nos vamos a dejar intimidar por dos o tres bandidos Que andan en la calle Vamos a salir a enfrentarlos Respetándole sus derechos humanos Pero también que respeten Que aquí hay una población Que quiere estar tranquila Que hay unas autoridades civiles y militares Que quieren ejercer su derecho Como se le dice la Constitución Entonces vamos a enfrentarlos Para que la gente aquí en Quibdó esté segura Debido a que el plebiscito fue decretado para el 2 de octubre Las elecciones de alcalde en un guía fueron modificadas Y esto alteró el calendario de la registraduría departamental Propiamente el plebiscito es una tarea como mecanismo de participación electoral Es una de las tareas normales que corresponde cada vez que se convoca a desarrollar a la registraduría Pues inicialmente teníamos previsto el calendario electoral para las elecciones atípicas de un guía Donde como es de conocimiento público Toca elegir alcalde para la culminación del periodo Y ese calendario es el que sufre una variación Al coincidir la fecha de las elecciones para alcalde Un guía que estaba prevista para el 2 de octubre Con las elecciones de las votaciones del plebiscito Que se fueron convocadas para el 2 de octubre Esa razón nos lleva a que con base en las disposiciones contenidas en la ley 130 del 94 Debió correrse la fecha Fecha que le corresponde fijarle al señor gobernador del departamento Quien mediante decreto fijó el 9 de octubre como fecha para celebrarse las elecciones atípicas de un guía El resto de las actividades se vienen desarrollando normalmente La registraduría debió crear un proceso electoral para que se realicen las distintas etapas de las elecciones Como se trata de un mecanismo de participación política Se debe desarrollar un calendario electoral con todas sus etapas Estamos en la etapa de la designación de jurados de votación En lo que tiene que ver con el plebiscito que va del 9 al 15 de septiembre Jurados de votación que se hace con el mecanismo tradicional de cargarlos a través de las páginas A través inicialmente la prelación está para los servidores públicos Que se le pide a las empresas públicas y privadas que carguen en la página el listado de jurados de votación Y también podrán hacerlo más adelante Se le ofrece la opción a los distintos comités que se hayan inscrito para participar del proceso del plebiscito El delegado también aprovechó el espacio para hablar sobre la tarjeta electoral que se utilizará en estas votaciones La tarjeta electoral fue presentada en el día de ayer por el señor registrador nacional El doctor Juan Carlos Galindo Bacha Es una tarjeta electoral que trae solo dos opciones de marcado Por el sí o por el no No hay una tercera opción de voto blanco Simplemente es una de las dos opciones que quienes concurran a las urnas puede votar por una de las dos Ya cada ciudadano en su sabiduría podrá escoger la opción que dé su preferencia Como novedad en esta elección se va a contar con tarjetas electorales braille Para que las personas con limitación visual, los invidentes puedan votar Y nos libramos en esta oportunidad del acompañante Esperemos que en nuestro medio las personas que tengan limitaciones visuales Pues sepan leer bajo su sistema para así no tener que recurrir a acompañantes En el evento que no lo puedan hacer Que además de la limitación visual tengan la limitación de que no conocen la lectura tipo braille Pues tocará volver a recurrir a la figura del acompañante Este es el proceso que se hace desde la registraduría Para que las votaciones del plebiscito se realicen de la mejor manera Gracias a ustedes por visitar nuestras redes sociales Recuerden que su opinión es importante para nosotros Pausa y ya regresamos